Y aquí en ahora, un año más. El año pasado nos sacamos el rabo, este año más todavía. Ya está. A Valencia directos. Entrando, sabe que yo tengo habilidad, que yo he mejorado, no lo podíais ni imaginar. Ahora, echarle imaginación, hermano, en la que él, demostrando que yo tengo más imaginación que este, si aquel y cualquiera, hermano, sabe que esto no es cierto. Estáis juzgando a los raperos, pero solo por su aspecto. Hermano, yo ya tengo ya la acción. No tengo un preparador físico, pero en este freestyle no hay preparación. ¿Sabéis lo que hay? Un ejemplo de perfección. Y a veces considero que puedo cometer un error, porque si la palabra es perfección, yo digo que con el tiempo se demuestra que aquí nadie es perfecto. Demostrando que, por cierto, me representan los que hacen rab de verdad, no violento. Porque la violencia es una lacra social y deberíamos reventarla todos en el rab. Por cierto, me sale lo imposible, es fácil. Ganarme es más difícil que parar ese tsunami. Pero improvisando, yo aquí soy el crack. En lo imposible, lo difícil es ganarme una reunión familiar.